MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional Estas son las que consideramos las verdaderas noticias Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan Ahora le vamos a presentar imágenes in situ de los combates que se están viviendo al norte de la Franja de Gaza en la ciudad de Jabalia en donde el ejército de Israel se ha enfrentado al grupo terrorista de Hamas y están teniendo combates tanto en tierra como en los túneles Aquí le presentamos las imágenes Las fuerzas de defensa de Israel han comenzado a difundir videos donde muestran a sus tropas en encarnecidas batallas contra miembros del grupo terrorista Hamas En ellos se puede observar tanto a sus tropas terrestres como sus acciones tomadas desde aviones de combate Ante los intensos ataques israelíes, el portavoz militar de este país, el contralmirante Daniel Hagari ha comunicado que al menos 50.000 palestinos se han movilizado del norte de la Franja de Gaza hacia el sur del enclave Esta fue su declaración Hoy vimos a 50.000 habitantes de Gaza moverse desde el norte de la Franja de Gaza hacia el sur Se están moviendo porque entienden que Hamas ha perdido el control en el norte y que el sur es más seguro Sumado a esto, las fuerzas de defensa de Israel han dicho que hasta el momento han logrado destruir 130 túneles de Hamas desde que comenzaron sus operaciones terrestres y añadieron que de acuerdo a lo que han encontrado los militantes de Hamas se prepararon para permanecer por largos periodos de tiempo bajo tierra El almacenamiento de agua y oxígeno descubierto en el interior de los túneles así como la gran cantidad de armas, municiones, granadas y minas antipersonas indica los preparativos de Hamas para las estancias prolongadas bajo tierra Comunicado de las fuerzas de defensa de Israel A su vez, el brazo militar del grupo terrorista Hamas, las brigadas Al-Kazam han publicado un video donde se muestra a sus combatientes luchar cuerpo a cuerpo contra las tropas israelíes en el barrio noreste de Atara, en Beit Lahaya, en el enclave palestino de Gaza En el clip, se puede observar principalmente a los combatientes de Hamas vestidos de civiles y disparando lanzacohetes RPG-7 con municiones PG-7VR de carga hit en tándem o de doble carga, de 64 milímetros y 105 milímetros las cuales son efectivas contra vehículos de combate modernos equipados con blindaje reactivo Por su parte, expertos han declarado que la violencia en los combates entre Hamas e Israel se intensificará a medida que Israel penetre en la franja de Gaza por lo que han advertido que la muerte de civiles palestinos inocentes se incrementará cada vez más y que el sufrimiento del pueblo palestino será sangriento y doloroso Información para Tercer Milenio 360 Internacional Los bombardeos por Israel dentro de la franja de Gaza también han provocado la muerte de más de 60 rescatistas los cuales están intentando salvar la vida de las personas que se encuentran debajo de los escombros Aquí, todos los detalles Ellos son la otra cara de la moneda en esta guerra Para médicos que desde su trinchera arriesgan su vida para salvar otras Con sus característicos chalecos color naranja atendiendo el teléfono todo el día informando a través de un megáfono sobre la situación que vive la ciudad de Gaza o bien, desde las ambulancias listos para brindar ayuda Así, es como viven los estragos de una guerra sin precedentes en esta región Nos hemos estado enfrentando a muchos desafíos y obstáculos mientras tratamos de rescatar a las víctimas de las ruinas especialmente porque estamos sufriendo una extrema falta de equipo Y es que los paramédicos han visto las peores escenas de tragedia que nadie puede imaginar Y aún así, su voluntad de hierro no deja que se dobleguen ante la situación Pues saben que a pesar del cansancio, el sudor, los obstáculos y la tragedia En sus manos, se reposa la vida y la esperanza de quienes están entre los escombros Solo podemos usar nuestras manos porque el equipo es limitado para tratar de sacar a las personas de las ruinas Y sí, son rescatistas Pero detrás de ese semblante de heroísmo, valentía y coraje también se esconde una profunda tristeza y dolor que se ve reflejada en sus miradas cada vez que son víctimas de los bombardeos Hace solo unos días, algunos de nuestros rescatistas en la ciudad de Gaza y Rafá fueron atacados directamente Esto hirió a muchos de nuestros colegas Todavía están en tratamiento en el hospital y algunos de ellos incluso han muerto Y a pesar de ello, no dudan ni un segundo en acudir a las zonas devastadas por los bombardeos y junto con los civiles, gritan entre los escombros esperando que algún sobreviviente conteste y entonces, adentrarse como auténticos topos para seguir rescatando más vidas humanas Así es la labor de los rescatistas en una ciudad reducida a escombros Información para Tercer Milenio 360 Internacional Rusia da a conocer que más de 400 mil soldados incluidos miembros del grupo Wagner se unirán a la guerra contra Ucrania Esto mientras los intensos bombardeos aumentan en las ciudades del este de Ucrania en donde aún permanecen muchos niños los cuales la policía ucraniana está intentando evacuar Rusia ha dado a conocer que ha reclutado a más de 400 mil soldados para luchar en la guerra en Ucrania incluido personal perteneciente al grupo de mercenarios Wagner Esto mientras Ucrania ha comenzado a evacuar a cientos de niños de las ciudades del noreste del país que están siendo fuertemente bombardeadas por las fuerzas de Rusia La mayoría de estas familias viven en los pocos edificios que hasta ahora se han salvado de caer en ruinas tras los ataques rusos que según Natalia Popova residente de Kupiansk se han vuelto más frecuentes en los últimos días Últimamente los bombardeos se han vuelto muy fuertes aquí Cuando nos evacuaron antes era aún más ruidoso ¿Cuándo fue evacuada antes? El 10 de febrero Entonces era mucho más ruidoso Ahora es más tranquilo Pero nos vamos por los niños Asimismo, en la región de Kharkiv pegada a la frontera con Rusia desde el pasado 3 de noviembre los agentes de la policía ucraniana han ido de puerta en puerta intentando convencer a los padres de que debían escapar del creciente bombardeo ruso de la zona Hace unos dos días un edificio civil fue alcanzado Una persona resultó gravemente herida y el edificio gravemente dañado Pasaremos brevemente por allí Los agresores atacaron esta casa civil Moscú sigue atacando casas civiles y los niños están siendo heridos Sin embargo, de acuerdo con las autoridades ucranianas evacuar a las familias de las ciudades bombardeadas ha sido difícil ya que en algunos casos las madres se niegan a irse de sus hogares porque no pueden pagar alojamiento en otro lugar Un hecho que resalta nuevamente los estragos de la guerra ruso-ucraniana que parece estar muy lejos de terminar Información para Tercer Milenio 360 Internacional Los países que conforman la región del Cuerno de África pasaron de estar en una crisis humanitaria por la sequía a una crisis por las inundaciones Tan solo la nación de Somalia ya tiene a más de 300 mil personas que se han tenido que desplazar debido a las inundaciones del cambio climático Los habitantes de Gariza, en Kenia caminan a través de las aguas de la inundación mientras sus hogares continúan bajo el agua y es que desde mediados de octubre las fuertes lluvias han estado afectando a la mayor parte de Kenia causando inundaciones en todo el país del Cuerno de África afectando a decenas de miles de residentes quienes lo han perdido todo Escuchemos Las lluvias nos han afectado mucho Nuestras casas han sido demolidas nuestras granjas están inundadas nuestros pollos y cabras se han ahogado nuestros sartenes, colchones, asientos en general hemos perdido muchas cosas a través de las inundaciones No hay donde cocinar porque está lloviendo ¿Dónde puedo cocinar? El agua está entrando en los refugios improvisados No hay nada con lo que cubrir y hay agua por todos lados Esta situación ha generado una verdadera crisis humanitaria para decenas de miles de habitantes desplazados por las graves inundaciones que sufre Kenia debido al cambio climático y que ahora buscan desesperadamente refugio alimentos y agua potable mientras las autoridades se esfuerzan por brindar servicios de saneamiento e higiene así como instalaciones para reubicar y rescatar a los abandonados por las inundaciones en esta región del Cuerno de África En general la situación en la región es grave y hay una necesidad urgente de apoyo humanitario porque hay desplazamientos y hay áreas que están cortadas Ha llovido en toda la región no en un lugar específico Asimismo los habitantes de la vecina Somalia luchan por cruzar las calles de las ciudades inundadas en busca de refugio alimento y agua potable tras las peores inundaciones de los últimos 40 años después de la peor sequía de la región Estas inundaciones catastróficas han obligado a más de 300.000 habitantes de Somalia a huir de sus hogares Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando Estas son algunas historias de los habitantes de Acapulco y lo que han tenido que vivir tras las consecuencias del super huracán Otis Los víveres continúan llegando a Acapulco pero no se dan abasto necesitan la ayuda de todos nosotros como país Las palmeras arrancadas desde la raíz los muros que antes solían sostener la estructura de una casa y que hoy son simples bardas en pie así es como este hombre sentado en una viga de lo que queda de su hogar contempla el devastador panorama de la vida después de Otis en Acapulco Pues hizo feo el huracán aquí a la mayoría de galeras que estaban aquí cerca pues nos quitó la mayoría de cosas ropa y nos dañó los electrónicos El Acapulco que solía recibir en sus costas a miles de turistas y que en sus establecimientos proveía a sus habitantes de empleo hoy ha dejado de ser ese Acapulco turístico para convertirse en el Acapulco de la escasez Vamos a esperar a ver cómo vamos a levantar la casa porque no hay dinero no hay trabajo no hay nada ahorita no está trabajando mi marido Pese a que la ayuda y los víveres siguen llegando a las personas más afectadas reconstruir Acapulco sin el turismo sin botes útiles para la pesca y sin fuentes de trabajo es una tarea difícil que llevará mucho tiempo la comunicación es limitada el alumbrado público sigue siendo escaso y las personas piden que les ayuden No tenemos luz no tenemos agua no tenemos internet no tenemos absolutamente ayuda de nada entonces el calor es insoportable hay que dormir bajo las casas afuera entonces pues nos turnamos hay gente cuidando afuera los muchachos se van rolando las noches para cuidar nuestro fraccionamiento con inseguridad con desempleo con desesperación y con un futuro incierto así es como despiertan los habitantes de Acapulco después de la devastación de Otis que no solo les arrebató su patrimonio sino que también a sus seres queridos ¿Cómo no me voy a extrañar a mi hijo si me va a faltar uno de cuatro o tres? Y luego ¿Cómo quedó mi casa toda destruida? ¿Y cómo la voy a reparar? ¿Qué voy a hacer? Información para Tercer Milenio 360 Internacional De acuerdo a la organización World Weather Attribution la sequía extrema que está atravesando Irak Irán y Siria es una sequía que antes se veía cada 250 años pero estas condiciones ahora se verán una vez cada década debido al calentamiento global provocado por las acciones humanas El calentamiento provocado por el ser humano es la causa de las sequías extremas en Siria Irak e Irán ello de acuerdo a un estudio realizado por el grupo World Weather Attribution una colaboración académica que estudia el impacto del cambio climático en eventos meteorológicos extremos como sequías y tormentas y es que de acuerdo a esta investigación las intensas sequías que solían ocurrir una vez cada 250 años en la cuenca Tigris Éufrates que cubre gran parte de Siria e Irak ahora se esperan una vez cada década lo que arruina millones de vidas por la falta de agua sequías como esta seguirán intensificándose hasta que dejemos de quemar combustibles fósiles si el mundo no acepta eliminar gradualmente los combustibles fósiles en la COP28 todos perderemos más personas sufrirán escasez de agua más agricultores serán desplazados y mucha gente pagará más por los alimentos en los supermercados doctora Friedrich Otto Imperial College de Londres Los investigadores utilizaron datos meteorológicos y modelos climáticos para comparar cómo han cambiado las sequías en la región desde que el calentamiento global ha elevado las temperaturas en aproximadamente 1.2 grados celsius los científicos descubrieron que las altas temperaturas registradas desde el 2020 eran prácticamente imposibles sin el cambio climático e hicieron que la sequía fuera mucho más probable las altas temperaturas aumentaron la evaporación de la poca lluvia que cayó lo que provocó que la sequía fuera clasificada como extrema Sin la crisis climática los últimos tres años habría sido una sequía común y corriente Los efectos de la sequía han sido de gran alcance provocando que millones de personas huyan de las zonas rurales Por ejemplo en Siria 2 millones de habitantes de zonas rurales han sido desplazados y según se informa 12 millones de personas el 60% de la población padecen inseguridad alimentaria Casi todas las provincias de Irán se han visto gravemente afectadas por las sequías y las malas cosechas han provocado aumentos en los precios de los alimentos Información para Tercer Milenio 360 Internacional En ciudades de Pakistán y la India específicamente en la capital hindú Nueva Delhi las condiciones del aire continúan en niveles severos y peligrosos para la salud de las personas Ante esto el Ministerio de Medio Ambiente de la capital hindú anuncia que quieren utilizar lluvia artificial para dispersar esta nube de smog peligrosa para la salud de los humanos La contaminación alrededor del mundo parece crecer cada día más y con el paso de los días semanas y meses 2023 se ha convertido en uno de los años con más contaminación ambiental prueba de esto es lo sucedido en India y Pakistán por su parte el gobierno de la India ha decretado el cierre de todas las escuelas y actividades de construcción además de anunciar que se impondrán restricción al uso de vehículos esto después de que su capital Nueva Delhi sufriera durante una semana altos niveles de smog que de acuerdo a la organización mundial de la salud alcanzó 30 veces los niveles recomendados para la población ante dicha situación el gobierno de Nueva Delhi la capital de la India ha comenzado a plantearse la posibilidad de hacer llover artificialmente sembrando nubes con sustancias como el yodo de plata para así disipar el smog en Nueva Delhi así mismo ha dicho que es muy probable que el smog continúe de manera indefinida aunque la población haga su parte existe la posibilidad de que si las condiciones climáticas actuales persisten esta semana o hasta algún momento en el futuro la situación de contaminación seguirá siendo la misma aunque si recibimos el apoyo de todos podremos reducir los índices de contaminación pronto gobierno de la India a su vez el gobierno de Pakistán ha anunciado que de igual forma se han visto forzados a cerrar las escuelas por la mala calidad del aire residentes de Lahore la ciudad más poblada del país ubicada al extremo noreste de Pakistán han declarado que el smog es tanto que ni siquiera se puede ver cuando uno sale de su hogar a realizar alguna actividad hay tanta contaminación que la gente apenas puede caminar los residentes se están viendo afectados por una variedad de enfermedades temprano por la mañana algunos tienen que ir a seminarios islámicos los niños tienen que ir a la escuela y se enfrentan a muchas dificultades para hacerlo se puede ver que todo el mundo tiene dolor de garganta o resfriada y todo tipo de enfermedades esto sucede todos los años pero este año es mucho más grave Lahore ocupa el puesto número uno en la lista de ciudades más contaminadas de acuerdo a expertos la mala calidad del aire es extremadamente preocupante pues de acuerdo a Air Quality Life Index el exceso de smog le roba en promedio una medida de cinco años de esperanza de vida a los habitantes no solo de India y Pakistán sino que también a la mayoría de los habitantes del sur de Asia por lo que han urgido a los gobiernos de todo el mundo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y a implementar medidas más estrictas para reducir la contaminación en el aire información para tercer milenio 360 internacional En el año 2019 un estudio de las Naciones Unidas nos advirtió que un millón de especies animales en el mundo estaban en peligro de extinción pues ahora un estudio publicado en la revista científica Plus One dice que ese número son dos millones de animales en los que se incluye la mayoría a insectos de los cuales si no existieran simplemente la vida en este planeta no podría continuar Un estudio publicado en la revista científica Plus One realizado por el Museo Nacional de Historia Natural de Luxemburgo reveló que dos millones de especies están amenazadas con la extinción y gran parte de la lista está conformada por insectos lo que significa un riesgo para el futuro de todas las formas de vida de nuestro planeta a pesar de que los insectos conforman aproximadamente el 87% de las especies hay muy poca información recopilada acerca de varias de ellas la causa principal por la que los insectos se encuentran amenazados es por la expansión de la urbanización y la contaminación por la actividad humana lo que ha causado que muchas especies pierdan su hábitat natural y recursos importantes este estudio demostró que las especies amenazadas son el doble que el estimado que hizo las Naciones Unidas en el 2019 debido a que al momento no se había recopilado tanta información de una gran cantidad de insectos lo que realmente hace nuestro estudio es resaltar que los insectos están tan amenazados como otros taxones y debido a que son el grupo de animales más rico en especies de nuestro planeta esto es algo que realmente debería abordarse sin insectos nuestro planeta no podrá sobrevivir Axel Hochkeers entomólogo del Museo Nacional de Historia Natural de Luxemburgo los insectos son fundamentales para el funcionamiento del planeta debido a que estos polinizan plantas y cultivos reciclan materia orgánica descomponen residuos y le proporcionan nutrientes a la tierra por lo que su desaparición significaría un colapso total en los ecosistemas sin ellos el planeta en el que habitamos dejaría de sobrevivir lo que sería el fin de todas las especies incluyendo a los humanos por esta razón nosotros tenemos la responsabilidad de sanar a nuestro planeta y sus espacios naturales brindándoles a todas las especies un lugar sano para que éstas puedan prosperar seguiremos informando en Tercer Milenio 360 Internacional Un grupo de expertos forenses lograron reconstruir el rostro de un hombre neandertal que murió que murió hace 60 mil años y del cual únicamente quedaba su cráneo el cual fue encontrado en una cueva en el centro de Francia veamos la reconstrucción de cómo era este hombre neandertal Un equipo internacional de expertos forenses ha dado a conocer la apariencia que tenía un hombre neandertal que vivió hace unos 60 mil años cuyo cráneo fue encontrado en una cueva en Francia hace poco más de un siglo el cráneo el cráneo fue hallado en Chapelle Lausanne Francia por sacerdotes católicos en 1908 y recibió el apodo del viejo ya que le faltaban casi todos los dientes este hombre pertenecía a una especie muy cercana al hombre moderno conocida como neandertal y que se piensa coexistió con el homo sapiens hasta que desapareció hace unos 40 mil años La recreación se logró gracias a tomografías computarizadas sobre las cuales se añadieron músculos piel y cabello Recordemos también que hace unos tres meses científicos recrearon el rostro de una mujer que vivió hace 45 mil años Al analizar su ADN se descubrió que tenía alrededor de 3% de material genético neandertal prueba de que el humano moderno y el neandertal se mezclaron Los neandertales tenían una cabeza más alargada que el hombre moderno una frente baja y una nariz grande y prominente Se piensa que poseían una mayor fuerza física que el homo sapiens y que estaban mejor adaptados al clima frío De acuerdo a diversos investigadores actualmente entre 1 y 4% del ADN de gran parte de los humanos modernos proviene de los neandertales y se piensa que estos genes incrementan la probabilidad de sufrir diversas enfermedades hereditarias como la diabetes Información para Tercer Milenio 360 Internacional Científicos de la Universidad de Hawái consideran que la luna Ganímedes de Júpiter y la luna Titán de Saturno tienen fracturas superficiales en donde podríamos encontrar algún tipo de vida extraterrestre Aquí le presentamos esta fascinante teoría Las fracturas en las superficies de las lunas más grandes de Júpiter y Saturno podrían ser lugares ideales para la aparición de vida extraterrestre Un equipo de científicos dirigido por investigadores de la Universidad de Hawái en Manoa analizó las estructuras geológicas llamadas manchas de deslizamiento de golpe en la luna de Júpiter Ganímedes y de la luna de Saturno Titán Las inmensas influencias gravitacionales que los planetas generan modifican a los satélites naturales lo que produce que las fracturas de sus superficies estén en constante cambio y esto puede favorecer la proliferación de vida extraterrestre Estamos interesados en estudiar la deformación por cizallamiento en lunas heladas porque ese tipo de fallas puede facilitar el intercambio de materiales superficiales y del subsuelo a través de procesos de calentamiento por fricción creando potencialmente entornos propicios para la aparición de la vida Durante sus vuelos sobre Titán la nave espacial Cassini de la NASA pudo determinar que esta luna de Saturno puede tener océanos de agua líquida decenas de kilómetros por debajo de su gruesa capa de hielo Por esta razón Titán ya es considerado uno de los cuerpos de nuestro sistema solar que podrían soportar la vida Por su parte Ganímedes es la única luna que dispone de su propio campo magnético para protegerlo de las radiaciones solares y espaciales Además de poseer un colosal océano de agua salada entre dos espesas capas de hielo que puede tener varias decenas de kilómetros de profundidad por lo que cumple todos los requisitos para albergar vida tal y como la conocemos Posible vida extraterrestre en el interior de Ganímedes y Titán que de acuerdo a los científicos podría sobrevivir en las fracturas de sus superficies Con información para Tercer Milenio 360 Internacional El pasado 6 de octubre un pasajero que iba sobrevolando la ciudad de Atlanta logró captar desde su ventanilla a tres esferas luminosas de color naranja las cuales van girando y haciendo movimientos inteligentes demostrando una vez más que estamos siendo visitados por otro tipo de inteligencias ¿no lo cree? Aquí le presentamos las imágenes Esta impactante grabación se publicó el 6 de octubre del 2023 y de acuerdo a la información que acompaña a las imágenes ocurrió en el momento en que uno de los pasajeros realizaba una grabación desde la ventanilla al sobrevolar la zona de Atlanta en los Estados Unidos En ese momento se observan a tres esferas de color rojo estas se mueven entre sí además de que acompañan a la misma velocidad a la aeronave El pasajero trata de continuar la grabación pero estos objetos cambian de dirección y se alejan justo por debajo del fuselaje de la aeronave Esta grabación muestra lo que parece ser tecnología no humana No existe ninguna posibilidad de que se trate de los llamados drones La aeronave se encontraba en vuelo de crucero a 33.000 pies es decir 10.000 metros de altitud y también se debe considerar la velocidad entre 600 y 900 kilómetros por hora Evidentemente se trata de tecnología avanzada que sigue a la aeronave y lo hace tan cerca que se debe considerar como un riesgo ¿Qué son estos objetos? Y lo más importante ¿Por qué siguen a la aeronave de esta forma? Sin duda alguna se trata de un patrón que cada vez es más frecuente Veamos ejemplos de este tipo de encuentros en el aire Esta impactante grabación se realizó a bordo de un vuelo de la línea aérea American Airlines Un pasajero registró por la ventanilla entre 6 y 7 objetos brillantes De acuerdo a la información el vuelo despegó de Charlotte Carolina del Norte en ruta a la ciudad de Los Ángeles en California Siendo las 17 horas con 25 minutos se generó este encuentro con los objetos desconocidos De acuerdo a lo observado los objetos aparecieron en una especie de formación y esto ocurrió justo en el momento cuando el avión cruzaba sobre la zona del estado de Nuevo México La aeronave presentaba una velocidad de 700 kilómetros por hora a una altura de 9 kilómetros Los objetos se encontraban por debajo de este nivel pero se desplazaban a la misma velocidad Estos despedían una intensa luz de color naranja y por algunos momentos parecían pulsar también Durante un minuto y 22 segundos el testigo dejó de grabar y tomó algunas fotografías antes de que desaparecieran en un instante En nuestro análisis podemos apreciar como incluso por algunos momentos cruzan por detrás de los bancos de nubes esto nos ayuda a descartar la posibilidad de que se pensara que eran reflejos Esto queda completamente descartado Otro ejemplo de este tipo de encuentros ocurrió durante un vuelo en la Florida Una persona al observar por la ventanilla logró registrar la presencia de dos objetos luminosos los cuales se acercaron y seguían al avión lo suficientemente cerca y de manera peligrosa Esto permitió que el pasajero lograra obtener estas imágenes donde se aprecian los dos objetos luminosos Una evidencia impactante de este tipo de encuentros El día 10 de septiembre del año 2020 sobre la zona de Arizona en los Estados Unidos de la misma forma fueron registrados dos objetos luminosos los cuales seguían a la aeronave a pocos metros de distancia Ahora en esta nueva y extraordinaria evidencia captada al sobrevolar Atlanta en los Estados Unidos nos deja ver que estos objetos continúan manifestándose en nuestro mundo y lo cercano que se presentan de los aviones ahora es más frecuente y significa un riesgo para la navegación aérea Información para Tercer Milenio 360 Internacional Recuerda que aquí le presentamos el pasado 14 de octubre que dos cuerpos desecados tridáctilos fueron incautados en el Aeropuerto Internacional del Callao en el Perú los cuales fueron destruidos de acuerdo a David Ruiz expresidente de la Asociación de Médicos Legales del Perú esta acción fue todo un crimen aquí le presentamos sus declaraciones El día 14 de octubre del 2023 a través de medios de comunicación se informó que el Ministerio de Cultura de Perú había realizado la incautación de dos cuerpos que fueron reportados por una empresa de mensajería ubicada en el aeropuerto de Callao en Lima, Perú De acuerdo a la información fue el propio personal de la empresa la que logró observar a través de un dispositivo de rayos X o seamentas en dos figuras pequeñas que tenían como destino México Ante el hallazgo decidieron dar parte al referido Ministerio de Cultura que acudió al aeropuerto en una comisión encabezada por la señora Leslie Urteaga titular de este organismo y quien pudo certificar que en el interior de los cuerpos que habían sido ataviados con singulares vestimentas se observaban restos óseos en ambos especímenes Ante esto decidieron incautarlos e informaron que serían entregados a la Fiscalía de Perú Más tarde trascendió que los cuerpos lejos de ser analizados fueron destruidos y se determinó que se trataba de cuerpos armados para conocer más de lo que realmente ocurrió con estos cuerpos incautados durante la realización de la segunda audiencia pública del fenómeno anómalo no identificado en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro el doctor David Ruiz expresidente de la Asociación de Médicos Legales de Perú habló detalladamente de la suerte de estos especímenes aquí voy a hacer una indiscreción maestro ¿qué pasó con los cuerpos que decomisó el Ministerio de Cultura del Perú hace apenas unas semanas? el Ministerio de Cultura los envió a la Unidad de Investigación Científica de la Fiscalía de la Nación y como ellos no tienen tomógrafo lo único que han tenido que hacer es cortar abrir romper para después hacer pruebas químicas y reportar que son las sales que sus equipos sostienen o sea ¿destruyeron los cuerpos? bueno es que no pueden hacer otra cosa doctor no pueden hacer otra cosa ¿y para qué lo hicieron? supongo que dentro de su visión pues que a lo mejor querrían buscar materia biológica activa después de mil años de desecación completa donde usted bueno usted quizá digo el público en general no sabe que cuando una materia orgánica se deseca y pasan los años el carbono el chon es el carbono oxígeno nitrógeno que nos compone nosotros el carbono se puede quedar como parte de compuestos químicos en la materia pero el oxígeno se va al aire el oxígeno y el nitrógeno también se va al aire en la mayoría de las estructuras es lo que va a pasar y por supuesto en la medida que tenga más componentes de sales como la cáscara de huevo pues más carbonato de calcio encontrarán y podrían utilizar esos argumentos para decir que ya demostraron que son falsos definitivamente lo van a usar de esa manera lo van a usar para decir que ya descubrieron que son muñecos no para decir que son que son cuerpos que no tienen no han tenido vida pero yo he demostrado que la finura la finura la finura la finura vía anatómica que estoy demostrando con entrada de los huevos los plexos eso es irrefutablemente que es vital o sea los cuerpos que usted investigó son reales completamente reales no fabricados y no hay posible inteligencia humana que pueda cualquier esfuerzo en el sentido contrario es ocioso nos hace daño a todos realmente nos hace daño a todos porque hace que no avancemos en conjunto como seres humanos civilizados o sea en ese sentido el ministerio de cultura está actuando en contra del pueblo de Perú no a favor bueno parece que no hay cultura ahí en absoluto porque lo que debería haber conversado el ministerio de cultura en mi país es preguntarle a la universidad que es una universidad que es donde produce investigación pero lo que ha hecho es el procurador del ministerio de cultura meterle un proceso de investigación a los investigadores entonces no les permite investigar bueno así estamos de patas arriba parece que el tercer mundo nos jala nos jala información para tercer milenio 360 internacional muchas gracias por acompañarnos los esperamos en la siguiente emisión de tercer milenio 360 internacional de tercer milenio 360 a la siguiente emisión de tercer milenio 360 de tercer milenio 360 de tercer milenio 360 Gracias por ver el video.